muy buenas amigos hoy estamos aquí de nuevo con un vídeo tutorial en el que vamos a hablar de los programadores vale ahora os explico lo que tenemos aquí más que nada es un tutorial básico para enseñaros el uso funcionamiento de estos programadores que están en el mercado que son muy económicos y que nos van a salvar la papeleta con los que estamos con y con para poder probar la sepron puede grabarlas poder testear integrados de tl a nivel muy básico pero para solucionar pequeños averiados vale vamos a empezar con ello en este caso el primero que tengo aquí con vosotros es el mini pro vale es uno de los más utilizados en el mundillo de pinball y arcades vale este en concreto es el modelo ts 866 ts vale también tenéis en el mercado este ya está un poco obsoleto creo el mercado está el 866 2 plus pero es exactamente igual creo que tiene alguna mejora pero poco más lo que más mejora puede ser que abarca más cantidad de modelos de pero mi demás para la hora de testear como podéis ver él el programa en este caso es el mini pro es un programa bueno de la que lo ves parece muy complicado pero es sencillo de manejar vale tenemos por ejemplo seleccionar select y te hice integrado vale aquí lo que haremos es poner aquí el nombre del integrado que vamos a utilizar en este caso lo primero que vamos a hacer va a ser medir un ttl vale en un 74 00 vamos a comprobar a ver si está bien bueno para ello lo primero lo ponemos en el tester en el perdón del programador ten en cuenta que en el mini pro os indica que la posición de los integrados es con la muesca que por cierto lo tengo al revés la muesca vale sería la primera a poner y de ahí hacia abajo sea el tamaño que sea el integrado vale pero quiere decir que la muesca va colocada como podéis ver en el dibujo en la parte de arriba del del zócalo ok ponemos el 74 00 nos vamos al programa y aquí le ponemos 74 00 veréis que nos salen varias cosas vale estos son el prons porque está seleccionado al como lo queremos comprobar son los integrados lógicos pues marcamos aquí y solamente nos salen los logics y en este caso ya el 74 hc o ls da igual modelo 00 vale que es el que vamos a comprobar le damos a seleccionar y nos sale otra pantalla que es la pantalla de chistes vale en esta no se nos está indicando que pongamos el integrado de esta manera que es como lo tenemos colocado veis que el dibujo corresponde a como hemos colocado el integrado y tenemos los dos botones que es el test y el cancel vale para que indica que tienes colocado el zócalo tal le damos a test hace un testeo y aquí nos da terreal error vale nos está indicando que este integrado lógico tiene cuatro puertas y que la tercera está en error vale acabamos de descubrir que un integrado una puerta lógica está mal por si acaso hay veces que estos programadores dan problemas de conexión lo que hacemos es para asegurarnos de que es un problema de conexión podemos hacer este sentido vale abrir y cerrar varias veces para que las las pinzas se enganchen bien en cada una de las patillas y volvemos a realizar el test ya vemos que vuelve a repetir diciendo que está error en caso de que estuviera normal nos pondría todo normal y aquí un ok de acuerdo vamos a comprobar ahora otro para asegurarnos también en este caso el que tengo es un 74 138 lo colocamos en la posición le damos aquí a cancelar volvemos a seleccionar hice y le ponemos 74 138 es así de simple veis que ya lo pone aquí si hubiera más te pondría aquí más tipos pero como solamente hay uno te pone 138 vamos a seleccionar y la misma operación le damos a test veis que pone normal 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 y está ahí abajo que es una línea de code da error bueno volvemos a asegurar de que realmente el zócalo está haciendo bien y testeamos de nuevo veis en este caso el zócalo ves que estaba haciendo mal contacto porque ahora ya nos da test normal está todo normal 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 y el test general resultado normal eso quiere decir que el integrado está bien repetimos veis que huele a poner que está bien pues ya sabemos que este integrado lo podemos volver a colocar a la máquina y está bien está perfecto vale esta es la parte para comprobar integrados tenemos también otra parte vale en el que podemos comprobar la s de ram o de ram vale quitamos esto de aquí veis que aquí no salen varias rams vale en la estándar es la que más vamos a utilizar que es la que nos salen los pinball tenemos la 64 la 16 la 64 256 en este caso queremos comprobar una 64 voy a coger una y así la comprobamos en directo vale aquí tenemos una 64 la colocamos en el zócalo le damos a seret lo mismo nos indica que colocamos el coloquemos el integrado así de esta manera las formas de test que queramos hacerle yo nuevamente lo lo pongo todo y le doy a test veis que pone normal nos indica que la ram está en perfectas condiciones vamos a poner otra hacemos el test y normal vale con esta prueba nos podemos también descartar las memorias ram de nuestro timbal bien sea la 16 de las máquinas de los 80 las 64 y 256 que ya utiliza williams y algunas máquinas españolas ya más modernas bueno es una forma también de comprobar la rack y ahora lo que todo el mundo que normalmente se utiliza para comprar estos programadores para programar lo sé pero vale en este caso tengo una de 4 una de 4 megas que son las que utilizan williams vale vamos a colocar en el programador misma posición siempre con la muesca la primero y todo hacia abajo lo que vale bien pues para la hora de programar es muy sencillo misma operación nos vamos a seleccionar y c y aquí en sear le vamos a poner bueno vamos a marcar al y le vamos a poner lo que queremos encontrar en este caso sería el 27 4001 vale está la nomenclatura que nos pone escrita la ebro como el fabricante de esta de promes el st pues nos vamos a 7 y seleccionamos la m 27 c 4 0 0 1 40 0 1 y 32 significa el tipo de zócalo como es una memoria normal estándar son todas dip vale si fuera una de estas custan cuadradas serían p lcc ok 32 son el número de patillas que es el número de patrías que tiene la memoria le vamos a seleccionar y aquí ya automáticamente nos pone todo a cero vale todo efe aquí tenemos varias opciones el ff este que pone aquí ff vale eso es para ver black check para comprobar que la memoria está vacía está limpia con eso le damos aquí le damos a black y en lo que va a comprobar que si es tiene ahora si tiene algún dato o está realmente lista para grabar vale está borrada está todo correcto de la memoria está borrada no tiene ningún dato con lo cual se puede grabar vale ahora lo que queremos meterle es un juego entonces le damos aquí a open yo tengo aquí una carpeta que pone roms pinball donde tengo varias roms de los pinball que voy haciendo hay bastantes en este caso vamos a seleccionar de la indianapolis 500 de williams la máquina del año 95 y aquí tenemos la rom vale la seleccionamos veis que no sale para cargar opciones normalmente toda la rom viene en binario con lo cual no tenemos que tocar nada de aquí vale es muy raro que alguna venga en hexadecimal normalmente son todas binarias le damos ok y ya veis que carga aquí toda la información que se va a grabar veis que pone copyright 1995 williams vale aquí si os fijáis tenemos un checksum esto digamos que es la identificación dni de la del juego que nos indica que tiene que tener este checksum hay veces que a la hora de grabar la sepron los propios juegos nos traen un txt un fichero en lo que nos indica la checksum que tiene que tener vale con esto comprobaremos de crear efectivamente la memoria es la original y es llevar ese juego es original y llevar ese checksum vale una vez que ya tenemos todo esto simplemente nos vamos aquí a la p que es de programar es que pone programing chip y aquí automáticamente pues ya está nos pone a decir nos sigue diciendo que coloquemos el integrado en posición correcta y le damos a programar en caso de que diera algún error ya saldría aquí algún tipo de error ahí va poquito a poquito mira veis ahí por ejemplo nos ha dado un error y si se quiere decir que esta memoria tiene algo que no está bien vamos a cancelar si ahora le damos a chequear el black veis nos dice que ya no está en pli porque como haya grabado algo ya nos da error vamos a retirar esta y vamos a colocar otra volvemos a comprobar el black vale está ok y vamos a intentar grabar otra vez de nuevo si nos deja aceptamos su tiempo bueno ya parece que está acabando ahora cuando llegue al final hará un verificado de la programación revisa el código lo que hace es comprobar con lo que el fichero que nos hemos que le hemos puesto con lo que ha grabado para ver si corresponde todo bien y si corresponde todo bien pues down successful y que está todo ok vale pues aquí ya tendríamos una memoria de la indianabolis grabada simplemente taparíamos con una pegatina o la ventanita para que no le dé ningún tipo de luz de rayos que pueda borrarla o hacer algún daño y ya tendríamos una de pronto grabar así de simple vale como podéis ver el funcionamiento del mini pro muy simple en el caso de que fuera otro tipo de memoria en este caso que era la 4001 pero también podemos poner por ejemplo a 64 vale esta por ejemplo m de 27 c 64 que es la que utilizan los juegos populares por ejemplo todas las 64 pero tenemos también las 128 vale o la 1001 que también lo utilizan en sonido y algunas placas de vídeo de data es o por ejemplo la 512 que es el juego ese tipo de memoria que utiliza el juego de las data es en fin que podéis utilizarlo grabando con cualquier prácticamente cualquier rom de las que tenemos operativas incluso nos vamos a modelos más antiguos como es la 32 que las que utilizan que son las que utilizan por ejemplo la canasta 86 la baila ya una memoria más antiguas aquí la tenéis 27 32 32a son las más utilizadas pero vamos que es muy sencillo de manejar ahora voy a explicar el tema del borrado porque mucha gente se pregunta vale para grabarlas aprendido ahora el tema de borrarlas para el tema de borrar las tenéis en el mercado como podéis ver está en chino está comprado prácticamente son del aliexpress y todos estos v light que pronto era ser vale esto simplemente es una luz ultravioleta que está aquí una bombilla otra violeta os la puedo enseñar veis que es una bombilla vale es una bombilla bastante dañina o sea que tenéis que tener mucho cuidado porque puede llegar incluso a dañar los ojos una exposición directa por eso trae la tapadera esta fijaos cómo está de utilizar lo que está amarillo la radiación vale esto simplemente es un temporizador con la bombilla lo que hace es encender la bombilla aquí metemos nuestra sepro que queremos borrar tiene una capacidad de 367 hasta 7 entra perfectamente vale encendemos y le damos al tiempo yo lo suelo poner a tope que es una hora durante una hora está borrando son estaban franjas de 10 minutos 60 minutos 50 lo podéis poner tiempo que queráis pero vamos yo me quiero asegurar de que la borra toda bien y le pongo una hora como podéis ver es que se ve la luz ultravioleta eso está incidiendo una hora durante él durante una hora en la ventanita y la borra y ya podéis utilizarlas con esto no quiere decir que la de pronto si la de pronto está dañada aunque la borremos si te pondrá como habéis visto que estaba black no salía black en la 4001 pero luego la de pronto está dañada físicamente con lo cual no nos valdría vale vale ahora os voy a explicar bueno también nos he explicado tenéis esto esto cuando compréis el mini pro os viene son una especie de bueno son una especie no son adaptadores vale este es lo que llamamos los piel el cc que he visto antes son los cuadros lo que tenéis son más tipos de estos que son ya para integrados más chiquititos para enganchar las patillas vale tener diferentes medidas todo esto viene con el programador diferentes adaptadores para poder declarar podéis grabar diferentes tipos de memoria vale y ahora quiero explicar este otro modelo que me lo compraba el otro día vale este es el top 3100 es un programador también muy utilizado en el mundillo de las videoconsolas para reprogramar videoconsolas y demás y tiene exactamente las mismas funciones del que hemos utilizado en el mini pro la única diferencia que tiene el top 3100 al mini pro es que el top 3100 prácticamente puede leer todos los la familia 74 de ttl y los temas 40 y 45 que el mini pro no vale mini pro tiene digamos que tiene para un montón de ttl pero los tiene en plan básico no los más utilizados este lo puede leer prácticamente todos vale incluso podemos grabar roms modelos de roms de fabricantes que en el mini pro nos salen con lo cual este tiene una amplia gama de para poder grabar eprons también comprueba las ram igual que el otro funcionan básicamente lo mismo lo único que ampliamos el margen de utilización vale vamos a cerrar el mini pro y aquí tenemos por ejemplo este este es el programa que utiliza nuestro top 3100 esta es la última versión que hay en el mercado bien aquí tenemos de todas las funciones vale si nos vamos a tool tenemos el test y fe le damos y aquí nos salen diálogos en el que nos deja escoger sobre la familia 74 que os estaba comentando veis que están prácticamente todos los 74 en un listado de la leche la familia de los 40 también están prácticamente todos y como novedad la familia de los 45 que el mini pro ni siquiera existen este también muy importante porque tenemos este tipo de familia es utilizada también en el mundillo del pinball vamos a por ejemplo a probar un 74 otra particularidad de este modelo de programador vale es que yo por ejemplo quiero probar el 74 00 efectivamente lo puedo marcar y darle a test pero y si está borrado el integrado y no sé que integrado es vale que sé que es uno de la familia 74 pero no sé cuál es entonces lo que vamos a hacer va a ser colocarlo en el zócalo vale la particularidad de este también explicaros que la diferencia del otro es que este empezamos desde abajo hacia arriba veis los dibujos no se indica cómo van colocados los diferentes integrados en este caso este es de abajo del todo con la muesca hacia arriba empezamos de abajo hacia arriba ahí lo cerramos veis que está la muesca pues todo hacia arriba empezando desde abajo del todo importante no no equivocaros porque luego os dará error de lectura vale no sé qué integrado es vale entonces le damos a sear que busque no encuentra esto puede ser por dos cosas porque no reconozca el integrado efectivamente no reconoce cuál es o porque el integrado esté dañado vale como sabemos que es el 0 0 vamos a marcar el 0 0 y le damos a test y veis que pone más o sea que realmente está dañado que lo comprobamos antes con el mini pro que vimos que estaba dañado vale vamos a hacer una prueba con otro este otro que no sabemos lo que es lo colocamos vale ahora le damos a ser veis que ha encontrado pone que de fin uno ha encontrado uno es un 74 138 veis que ha reconocido el integrado eso indica que por lo menos el integrado algo funciona porque ya lo reconoce si le damos a tres nos pone ok también tengo que deciros que este tester este forma de testear los integrados con este programador es súper rápida o sea que hay veces que me tengo que fijar incluso en la luz porque le das y prácticamente no varía nada la pantalla y sin embargo sí que lo está testeando tengo que fijarme la luz de que hace un parpadeo a ver si veis ahí la luz verde veis cómo hace el parpadeo es súper rápido a la hora de testear pues esta es la forma que tiene de testear los los ttl estemos y demás como veis también es súper sencilla vamos a irnos ahora por ejemplo salimos de esta pantalla vamos a divice y vamos a testear la ram igual que hicimos en el otro vamos a borrarle esto para que no busque ningún integrado vale aquí tenemos las diferentes marcas que hay de ram intel tal 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 las estándar en este caso vamos a comprobar igual que el otro las 64 marcamos le damos a ok cogemos aquí las 64 y vamos a darle a go para que esté pero todo completo y pone que está verificado y ok vamos a darle de nuevo veis que es súper rápido en 1,02 segundos ha testeado la ram y está ok si no nos pondría ahí pues un paulo un o dándonos una dirección mal o lo que sea vamos a comprobar otra otra marca borramos esta información y le damos a ok veis todo ok esta mira más rápido incluso 1,02 o sea un segundo 0,1 muy rápido como podéis ver la ram también se verifican bien y rápida con este programador y ahora pues vamos a utilizar para programar vale en este caso tenemos otra 4001 la colocamos en el zócalo nos vamos aquí le ponemos en al de nuevo y aquí donde pone bueno debajo de lo que pone key buscamos el integrado que vamos a programar en este caso es el m 27 c 4001 y veis que directamente nos sale de familia 7 m 27 c 4001 le damos a ok vale ya tenemos seleccionado vemos que no hay ningún tipo de información para grabarle aquí tenemos la lupa que es el black para comprobar que está vacío veis que da un coplete con lo cual está bien le damos a open vale seleccionamos el fichero y en este caso tengo puesto la indiana vale este sería la ronda de la indiana jones le damos dos veces al igual que el otro nos dice formatos y demás como es minario lo mismo no tocamos nada porque esta es la información digamos normal vamos a cancelar ahí veis que pone copyright y tal 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 toda la información vale que vamos a grabarle tenemos dos opciones o bien le damos al de programar que estaba donde estabas aquí white escribir o bien le damos a go que en goal si tenemos aquí marcado tenemos en black nos hace un black nos hace una escritura y nos hace una verificación vale como queremos hacer todo el proceso si solamente quisiéramos escribir pues desmarcamos esto y solamente te escribe eso lo queremos verificar lo que vamos aquí solamente verifica pero yo voy a hacer todo el proceso aunque ya ha hecho el black le damos algo y que haga todo el proceso primero hace un black luego escribe la ron bueno ya no lo escribió porque hay un error seguramente esté dañada también nosotros vamos a descartar vamos a poner otra esta es una fm vale como hemos visto que esto estaba dañado la vamos a poner otro tipo de modelo en este caso es la fm 27 c 040 el chip que el fabricante le damos a ok el código es el mismo no tenemos que modificar nada volvemos a darle a go a ver si tenemos suerte y esta sí la probaba nada también error vamos a tener suerte hoy con las bueno ahora como podéis ver da incluso esta error en el en el black porque ya he intentado escribir algo bueno voy a coger otra que tengo por ahí bueno ya he puesto otra vamos a ver si nos deja grabar bueno tampoco esta peleona vamos a ver lo conseguirá el hombre loco como se suele decir TMS este está bien TMS ok a este parece que sí por lo menos ha empezado a grabar ahí está acabando ya de momento parece que está no da ningún error para que veáis las cosas del directo cuatro veces que no ha querido grabar ahora hace la verificación al igual que el otro todo completo y todo ok vale pues ya está tenemos el código grabado ahora mismo tenemos aquí un juego de nandiana jones grabado el 7 además el último la última versión que hay como podéis ver funcionamiento continuamiento de uno funcionamiento del otro son prácticamente iguales vale igual es un poco más práctico este pero también es un programador bastante más caro el mini pro lo podemos encontrar en torno a los 100 120 euros incluso alguna página del wish menos de 100 euros esto ya estamos hablando de 200 euros por ahí 300 depende de de dónde lo busquemos que busquemos con calidad o no y para aquí para nosotros es mucho más completo pero para tipo casa con el mini pro como os dije antes sobra vale bueno espero que os guste estas aplicaciones para sobre todo para la gente que ya se lo ha comprado que incluso me ha comentado orlando tienes que hacer un tutorial porque me he comprado programador y está en la caja que no sé ni cómo utilizarlo podéis ver que es muy sencillo de utilizar que son cuatro pasos pero bueno claro como es como todo hasta que no lo sabes no te explica cómo es o lo ves no no sabes cómo va espero que os sirva que os haya gustado darle al like sobre todo para que para demostrar que os gusta comentar si queréis comentar algo si veis que hay que añadirle algo más a la explicación o lo que sea y suscribirse al canal si nos de suscritos